Los escualos de Coatzacoalcos de la categoría varonil ya debutaron en la temporada 2017 de la liga de Tocho Veracruz Osuro y lo hicieron de manera acertada al imponerse por marcador de 49-26 a los aztecas en juego correspondiente a la jornada 1 efectuado en la unidad deportiva de oposión del antiguo Puerto México. A esto Cristian Méndez de los Tiburones, a quien destacaría en el duelo por su gran velocidad, dio sus impresiones al término del tiempo reglamentario. Puedo ser el que anotó en el partido la mayoría de los puntos, pero todo es trabajo del equipo. César Melch, integrante de Los Mexicas, afirmó que tratarán de enderezar el rumbo en lo que resta de la campaña. Nos hemos estado preparando, aparte que es mi primera temporada sacando la categoría flag, y sí, nos tocó ahora sí que la mala suerte de competir con chamacos. Ya nosotros no hemos entrenado muy bien, pero es la primera temporada, ahí vamos a echarle ganas para salir adelante. En la siguiente fecha los escualos se enfrentarán a Nación Dux y los aztecas se medirán ante el conjunto de albatros. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.